¡Qué distintos los dos! ¡Qué distintos los dos! ¡Qué distintos los dos! ¡Qué implorarán sí ya! ¡Persisto con afán tu compañía! ¡Para qué descalora mi tristeza! Por este trovador Amor que ahora tan solo es ilusión Soñé que me querías Creí lo que soñaba Creí que me adorabas Como te adoro yo Pero no creas No creas No creas No creas Quisiera confesarte Tú eres mi amor Mi dicha y mi tesoro Mi solo encanto Y mi ilusión Ven a calmar mis males Mujer Mujer no seas tan inconstante No olvides No olvides al que sufre y llora Que te adoro Al pobre ser Que un día fue Tu encanto Tu encanto Tu mayor anhelo Y tu ilusión Yo te daré mi fe Mi amor Todas mis ilusiones Que te adoro Al pobre ser Que te adoro Que te adoro Que un día fue Tu encanto Tu mayor anhelo Y tu ilusión Pero tú No olvidarás Al infeliz Que te adoro Al pobre ser Que un día fue Tu encanto Tu mayor anhelo Y tu ilusión No olvidarás No olvidarás No olvidarás No olvidarás Y tu un día No olvidarás Y tu Gracias.